¿Quieres lucir los trajes como George Clooney, David Gandy o los hermanos Luis y Rafael de Medina? El secreto no sólo está en la percha sino en el sastre y en Trendy News te mostramos cómo ir elegante a medida. Dandy, caballero, clásico o atrevido. ¿Cuál es tu estilo? Hola Diego. Buenos días María. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo lleva Belgrave haciendo ropa medida? Nosotros nacimos hace dos años, en noviembre del 2012 y desde el principio hacemos sastrería artesanal a mano y sastrería a medida industrial. La gente nos pide sastrería a medida, lo que es la medida a máquina. La medida artesanal es mucho más cara, es hecho a mano y con más mimo y más horas, pero la medida a máquina funciona muy bien, es mucho más barato y es un resultado que queda impecable. Hacemos 100% lana, lo que no queremos es mezclas, apostamos por los tejidos naturales y italianos e ingleses, son las mejores casas. Bueno Diego y por último, ¿cuál es la clave para un traje perfecto? Nosotros nos gusta apostar mucho por un traje ligero, desestructurado, con poca hombrera, con las aperturas muy abiertas, para que quede más bonito, que vemos que queda mejor. Estamos en Haverdash, una de las direcciones secretas de la ropa medida, porque además de fabricar y vender sus propios productos, son distribuidores de una larga lista de tiendas de moda masculina. Hola Frank, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿cuál es vuestra pieza estrella en Haverdash? Pues nuestra pieza estrella es la camisa, aunque apostemos también por el traje y americanas, la camisa porque llevamos más de 20 años en este sector haciendo camisas. ¿Y qué tipo de hombres se hacen las camisas a medida? Ahora está viniendo muy fuerte la sostería como moda, hay gente que ya viste pues por afición o por gusto. Dependiendo de su físico y de también el evento o el tipo de prenda que quiera llevar, le podemos asesorar y orientar un poco con nuestra experiencia. Bueno, porque hemos visto que hacer una camisa no es un proceso tan fácil, es bastante laborioso. Sí, así es. Es una cadena de producción. Empiezas cortando las piezas con un patrón personalizado para cada cliente. Tienes que preparar cuellos, tienes que preparar puños. Eso va, como he dicho, en una cadena en la que se van ensaplando todas las piezas hasta que llega al punto de limpieza, de planchado, empaquetado, plegado y presentación. Y para ir elegantes, de los pies a la cabeza, no podemos olvidarnos de los zapatos, que si son a medida, la comodidad está garantizada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es el concepto de St. John's Shoes? Bueno, el concepto es un buen zapato, hecho a mano, a buen precio y encima con el valor añadido de que sea personalizado. O sea, son, digamos, las tres bases de la marca. ¿Y a qué os referís cuando decís un zapato personalizado? Nos referimos sobre todo a la posibilidad que le damos al cliente de poder elegir un tipo de piel o combinaciones de pieles y además el tipo de suela, creando para el cliente un zapato para su día a día. Todos nuestros precios oscilan desde 70€ hasta 90€. Cualquier zapato, en el diseño que tú quieras. Y para terminar estamos en Pugil, donde seguro que cualquier hombre pierde la cabeza con todos los complementos. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo nace Pugil? Bueno, pues Pugil nace en una charla un poco así cotidiana entre Martín Jiménez y yo un día, después de muchos años trabajando en la moda por Madrid y Barrio Salamanca, teníamos la pasión un poco de tener nuestra tienda, de crear nuestra marca y comenzar una carrera un poco nuestra. Hacemos colección de tienda y enfocamos mucho complemento, pero nuestro fuerte es la sastrería. No solo nos centramos en los trajes, sino que hacemos mucha prenda de sport, americana, vaquero, hacemos todo personalizado. Cualquier diseño que se te ocurra lo podemos conseguir, darle una vuelta al patrón, a los tejidos, para intentar hacer la prenda que el cliente tiene un poco en su cabeza. Nosotros hacemos desde cinturones, cinturones reversibles, gorras, los chalecos es un punto muy fuerte nuestro. Personalizamos mucho las corbatas, incluso podemos hacerlas a medida eligiendo lanas o sedas. Cuando las estrellas se vuelan a blu. Cuando las estrellas se vuelan a blu. Seal de Cintura Unn foco Si te ocurre este dinero.